Oiga, Sosa, bate en tierra extraña Me traiga unos costales pa' rejuntar Unas picas que me toque dejar el puntal pa' los obreros En lo más profundo de mi tierrita Se levanta el campesino con su ranita A cuatro puntas bien bonita Que sin querer nos tapa las costillas Antes irse se echa un changua Y un guarapo pa' las ganas Empaca sus buenas habas Pa' mascar mientras trabaja Son las cinco en la mañana Ya da inicio la jornada Antes de irme me echa un changua Y un guarapo pa' las ganas Llamo a Misia Dorotea Que me eche unas habas frescas Pa' mascar en el camino Con sabor y berraquera Hay su merced Así contesta un boyaco Hay su merced Soy boyaco, soy berraco Hay su merced